que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez quiero hablarles sobre la eip 1559 que propone porque surge que trae de nuevo que venta trae y algunas otras cosas más y lo más importante y lo que nos acarre más es cómo afecta la eip 1559 a la minería así que quédense de todo el vídeo para saber un poquito más sobre este tema y debatirlo en el grupo de telegram que está en la descripción del vídeo sin más dentro de la criptomoneda existen propuestas de mejora de diferentes índoles realizadas por parte de la comunidad y de diferentes desarrolladores la ethereum improvement proposal eip o propuesta de mejora para ethereum son como se presentan las sugerencias para la mejora de esta blockchain la eip de plasmar y explicar cuál es la mejora que se propone implementar en ethereum y que aportará en actualización cualquiera puede añadir una de estas eip siempre y cuando cumpla con un formato establecido para su presentación luego de esto pasará a fase de debate y por consiguiente y si corresponde a desarrollo que propone la eip 1559 mediante esta propuesta lo que se busca obtener es la reducción del coste de gas de cada transacción de la red de ethereum para ello se propone un límite de gas en cada bloque así como la quema de éter de las comisiones de cada transacción esta propuesta busca ofrecer una solución que evite que el precio del gas se dispare en momentos donde existe congestión de la red para quien no sepa bien qué es esto de congestión en la red es un momento donde la cantidad de transacciones entrantes supera la cantidad de validaciones de transacciones de la red si bien este proceso no es común con la adopción de los smart contract para la creación de las defi y los nft es algo que está sucediendo con relativa frecuencia porque surge la propuesta eip 1559 la primera gran congestión de la red sucedió en diciembre de 2017 dentro de la plataforma cripto kitty ésta generaba una avalancha de transacciones ya que transacciones ya que el juego se basaba en la cría de gaticos únicos una nft término generado terminó generando un volumen de transacciones en audito hasta la fecha generando un colapso de la red que estuvo a punto de tumbarla más recientemente se han dado comisiones de 10 dólares en éter por la creación de rc20 o por el uso de este tipo de tokens e incluso se han registrado transacciones con una comisión de más de 50 dólares usando coin swat estos costes no tienen el menor el menor sentido para una moneda que buscan ser adoptada por la mayoría de los ciudadanos debemos de dar en cuenta que la variación de las transacciones no va por orden de entrada de las mismas sino por la comisión junta el minero accede al admin pool que es donde van todas las transacciones y elige aquella que tiene una comisión más alta el minero elige la transacción de la comisión más alta sencillamente porque dicha comisión se la quedará por realizar esta validación si la red de etéreo soporta entre 15 y 20 transcentran 500 transacciones por minuto se generará una congestión aquellos que necesiten de manera urgente una validación de la transacción pagarán pagarán más que el resto por este proceso el problema es que quien venga detrás deberá pagar más por la validación y así se generará un círculo vicioso que aumentará el precio de las transacciones de manera descomunal que modifica la ip 1559 esta propuesta de la mejora de la red de etéreo establece diferentes ajustes que serán dinámicos algunos y otros estáticos los ajustes dinámicos serán el precio de gas necesario para una transacción y el tamaño del bloque además se añade un ajuste fijo que es la pequeña de una parte de la comisión de transacción ajustes de las comisiones de gas esta modificación será fija exista o no congestión en la red lo que pretende con este elemento es evitar que los mineros puedan relenterizar la validación de las transacciones buscando las comisiones más elevadas para ello la comisión del gas se divide en dos partes primera parte base fi es el cálculo de la comisión mínima que se debe añadir a una transacción para que ésta sea válida por un minero y quede lista para añadirse a un bloque segunda fase miner tip es la recompensa que recibe un minero por validar una transacción y que será una parte del base fin se busca evitar que el minero de prioridad a las transacciones con comisiones más altas quema del éter un aspecto muy importante que añade esta propuesta es la quema de cierta cantidad de éter que depende directamente de las comisiones se implementa este sistema puedan relenterizar la validación de las transacciones intencionada y así generar un aumento de comisiones la cantidad de éter quemada se basa en el base fi menos el minero tip dicha cantidad será quemada y podría llegar a reducir la cantidad de éter circulante estos son los dos escenarios que pueden suceder inflación cuando no hay congestión en la red las comisiones son bajas y por lo tanto el base fit total que es la suma de todos los bases de las transacciones de un bloque serán inferior a la recompensa por bloque que son dos estéril esto provoca que la cantidad de éter circulante siga aumentando y podría mantener controlado el precio de la cripta moneda el otro escenario es la deflación si se da la congestión de la red y las comisiones si se da la congestión de la red y las comisiones aumentan mucho el base fit total será superior a la recompensa por bloque este escenario provoca que la circulante de éter descendía desciende y por consiguiente aumente la escasez que provoca el aumento de precios como afecta el ip 15 59 a la minería la minería en sí no sufre ningún cambio al menos por el momento ya que en éter y un 2.0 cambiará radicalmente todo se modifica en este caso la recompensa por la validación de las transacciones al establecer al establecer un límite de inflación se evita que los mineros puedan relenterizar la validación de las transacciones y aumentar el gas que se paga por su validación además se reduce la comisión que recibe el minero que será parte pequeña del base fi denominada minertit para este ajuste a la baja el minero podrá igualmente relenterizar la red en busca de aumento del base fi y por lo tanto del minertit para evitar este escenario se ha introducido la que a la minería no le interesa que las comisiones aumenten y que el circulante descienda para que nos hagamos una idea se estima que en febrero las comisiones de ethereum generó 1300 millones de dólares de todo este montaje el 50% procedía de las comisiones de validación de las transacciones al reducirse el monto de las transacciones por la quema de parte de la comisión del gas en éter se perderá gran parte de estos ingresos algunos pool de minería están presionando para evitar que esto se implemente pese a que no se descarta una posible un posible ataque del 51% esto sería perjudicial para los mineros ya que podría suponer una pérdida de confianza de éter y una caída del precio del éter y aún perderían más dinero en resumen la ip 1559 de ethereum añade mecanismos para evitar la congestión de la red y limita la ganancia de la minería podría considerar que la ip 1559 una solución temporal mientras llega el ethereum 2.0 que multiplicará la cantidad de transacciones soportadas en la red siempre en su implementación está prevista para este mismo verano de 2021 por mucho que no guste a la minería la verdad es que éter ya necesita un mecanismo que evite la congestión de la red la cual se va dando con más frecuencia la popularidad de los nft y el aumento de soluciones de fi están generando algunos problemas a la red uno podría pensar que sería mejor esperar a éter en 2.0 ya que están en fase de implementación esperar un año o un año y medio podría ser nefasto y podría suponer pérdida de confianza en éter y si la congestión se diera cada semana o cada dos días los dos desarrolladores los desarrolladores de smart contract podrían abandonarla simplemente irse a otra blockchain como conclusión podría decir o sea la ip 1559 puede traer soluciones a mediano plazo pero no es algo totalmente seguro propone algunas cosas buenas pero deja de parte lo que ha hecho que el éter sea lo que es la minería sí porque si duela la que me duela ha convertido a el éter en la segunda moneda más importante después del bitcoin y esto no hay que nadie no puede negar es así si hay tanto problema con minar esterión existen muchísimas otras monedas que puedan minarse al final lo que uno busca es una recompensa por unirse a una red y si esta red te pone tantos y tantas trabas nos mudamos a otra ahorita hoy en día hay monedas que y hay blockchain que están implementando muchas mejores y muchas más eficientes propuestas y mucho más rápido entonces ahí está ergo ahí está ravencoin ethereum classic puede ser que no esté dando las mejores recompensas comparado con el éter pero sencillamente si éter se pone tan complicado para minar cambiemos si el vídeo te ha gustado y este ha sido útil por favor regalame un like y en la descripción del vídeo te dejaré toda la información necesaria para leer todos estos artículos que de los cuales saque esta información y está el link de telegram que me gustaría que te uniera ahí para debatir esto y otros temas así que me despido amigos espero les haya gustado el vídeo nos vemos en otra oportunidad